Porque detrás de todo siempre hay un argentino, como en el gran éxito de Shakira. Es verdad, pero enlazó el tema, mirá, como si te dedicaras a esto. Bueno, Merz y María, efectivamente, les cuento que atrás del escándalo, porque obviamente estábamos queriendo todos justamente esto, que la Music Session número 53 de Shakira Ibiza Rap sea un escándalo, lo han logrado, y además que por supuesto la ubicará en el puesto número uno de tendencias ya prácticamente sostenido a lo largo de esta casi semana que van cumpliendo. Lo cierto es que detrás de este éxito, bueno, claramente hay una cabeza creativa, que es la de Ibiza Rap, es este joven argentino de tan solo 24 años. Y por otro lado, parte del arte que se puede ver en el videoclip de la canción de esta Music Session número 53, y es este que vamos a ver ahora, se los voy contando mientras lo vemos en imagen, también está hecho con esto que uno entendería que es una animación, o muchos pensaron que por ahí podía ser un filtro, como decir, como un filtro de Instagram, pero bueno, más profesional, ¿no? Bueno, no, es directamente un trabajo hecho con la técnica de stop motion, esto significa hacer dibujo por dibujo artesanalmente a mano alzada, y para eso se requiere obviamente de un equipo de ilustradores, cuadro por cuadro, cuadro por cuadro, y los frames, como se dice técnicamente, pero para que se entienda, es cada dibujito, para hacerlo más, en un idioma más accesible, tiene 12 frames, o sea, 12 dibujitos por segundo. Pensá el tramo que dura en realidad la canción, o sea, ese fragmento del videoclip. Bueno, estamos hablando de un trabajo, realmente insisto, artesanal, con mucha dedicación, el equipo, como te decía, es un team argentino, con Julia Conde a la cabeza, también la acompañaron Nicolás Martins y Jackie Bafico, que justamente componen a estos tres artistas, realizadores, filmmakers, que de alguna manera, bueno, le dieron vida a este tramo del videoclip de esta Music Session, que si quieren, lo vemos ahí como están trabajando para que se pueda observar bien. Les daba un espacio para que puedan como justamente apreciar esto, cómo se trabaja, por un lado, lo que tiene que ver cuando veíamos ese fondo verde, es un croma, explicó, para quienes por ahí estén un poco ajenos, ahí van numerando y seriando, digamos, porque tienen que hacerle cada gesto, pensar que son 12 dibujos por segundo, y después se pegan sobre este croma, que van a emular e imitar los movimientos de Shakira, porque primero se grabó todo el videoclip y el tramo completo de Shakira, luego se selecciona qué parte va a ser reemplazada por estos dibujos, y estos dibujos tienen que copiar de forma idéntica los movimientos que hizo Shakira en cámara, pero, insisto, no utilizando por ahí una técnica más sencilla, como haber sido por ahí un filtro, digo filtro para usar palabras accesibles, lo que usamos siempre, claro. Pero, si no, hacerlo a la vieja escuela y de un modo que ha quedado perfecto y que también le da otra calidad y otro nivel al videoclip, ¿no? Porque si lo resolves con un filtro, que es alguna tecnología mucho más accesible, no tiene este valor de lo artesanal y hecho, justamente, bien hecho por personas que entienden e idóneas del tema. Este videoclip tiene una reminiscencia porque recordarán el tema de Take On Me, de Aja, donde justamente se interactuaba haciendo toda esta animación, que también, si de alguna manera lo vemos, está hecho con una suerte, como en aquel momento se lo denominaría la técnica que hoy hacemos, de stop motion con animación, ¿no? Que es imagen por imagen con mínimos movimientos milimétricos que cuando se van sumando replican el movimiento. Bueno, artistas como Tim Burton, digo, han hecho películas enteras con esta técnica, pero hacerlas de un modo que no sea digital, sino trazo a mano alzada, bueno, realmente le da un valor agregado. Les contaba que parte de este equipo que trabajó son, bueno, obviamente argentinos, están liderados por Julia Conde y les mencioné a Jackie Bafico. La tenemos en comunicación porque queremos que nos cuente justamente la cocina, cómo lo fueron trabajando, cómo les surgió el proyecto, cómo los convocaron para trabajar con Visarap y qué se siente, sobre todo, que esto haya escalado a nivel internacional y que el trabajo de este equipo, bueno, tenga una relevancia y que lo hayan visto absolutamente todo el mundo. Jackie, ¿nos estás escuchando? Sí, los escucho. ¿Cómo andan? Bienvenida. Bienvenida. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Estás contenta? Me imagino que sí, con la repercusión de tu trabajo y de todo el equipo que han estado, bueno, justamente esmerándose para que esto dé los resultados que vimos. Sí, obvio, estoy chocha. Es una cosa increíble. Nunca me había tocado trabajar en un proyecto que tuviera tanta visibilidad, por lo menos a nivel mainstream, ¿no? Claro. La verdad es que estoy chocha. Bueno, contanos cómo te llega el proyecto, cómo te convocan para formar parte de este equipo, que justamente terminan siendo los que tienen a cargo, de alguna manera, el arte del videoclip de la Music Session número 53. Bueno, yo con Julia había trabajado un par de veces ya antes. Nos conocemos de la facultad. Ella estaba entrando cuando yo estaba saliendo de la carrera de Animación y Multimedia de la Universidad del Cine y siempre habíamos querido colaborar en algún proyecto que nunca se nos daba. Y hace dos años, sí, en el 2021, salió esto del videoclip de Vizkila, Déjame Tranqui, que ella convocó un montón de animadores. Y bueno, entre ellos estaba yo, que hice esta misma técnica de acá, solo que, bueno, se trabajó de una manera distinta, por eso capaz no se reconoce de la misma manera, pero sí, es la misma técnica. Y claro, después de eso, ella volvió a querer algo con rotoscopía para unos visuales, para un recital de Vizkila el año pasado que hizo en España. Sí. Para la canción con Paulo Londra. Y bueno, ahí trabajamos de vuelta juntas. Bueno, todos nombres gigantes, ¿no? Recién decías, bueno, Vizkila, Paulo Londra, bueno, Vizkila, ahí arriba. Contame el proceso creativo concretamente, o sea, desde que les comunican que tienen que hacerse cargo de este tramo del videoclip, una vez que lo empiezan a realizar, bueno, ¿cómo es el trabajo? ¿Cuánto tiempo demanda? ¿Vienen correcciones? ¿Cómo es el proceso? Bueno, esto sí son tres etapas. La primera etapa, que es la que me correspondió a mí, fue el hacer la rotoscopía propiamente, que es esa técnica que te decía, donde uno toma el video de base, y cada tantos fotogramas, a veces, nosotros lo hicimos a veces cada dos y a veces cada tres, se hace un dibujo sobre el fotograma y se respeta, digamos, el movimiento y los gestos, pero el resultado es algo que visualmente es completamente distinto. Entonces, todos los dibujos que se hicieron, los hice yo, después de eso, o sea, se hizo digitalmente, ¿no? Yo lo hice con una tableta gráfica. Claro, sí, sí. A medida que iba dibujando, lo iba viendo a la pantalla. Después de eso, en la segunda etapa, Julia hizo eso mismo que está en pantalla ahora, imprimió todos los fotogramas, lo recortó y lo fotografió nuevamente. Eso hace que lo que se ve con textura de papel sea papel de verdad. Claro. O sea, lo que se ve en papel de verdad. Y la última etapa, que estuvo a cargo de Nicolás Martins en Mendoza, fue volver a componer todo eso y hacer que quede prolijito en el video. Así que, bueno, de esa manera. Qué lindo lo que nos comentás de un trabajo, ¿no? Que de alguna manera lo vemos plasmado en un videoclip, pero que profesionales de diferentes puntos del país pudieron trabajar. Y hoy, ¿cómo se trabaja? Todo en forma online, que no hace falta estar reunidos todos bajo una misma oficina o bajo un mismo estudio creativo y poder estar trabajando cada uno en su parte y, bueno, que el resultado sea este. Una vez que vieron el material terminado, porque esto ya lo vienen cocinando de hace rato, sobre todo, bueno, la colaboración entre Shakira y Bizarrap, que ya tiene unos meses. Luego, bueno, todo este tema del rodaje del videoclip. ¿Y ustedes supieron la devolución de Shakira, la devolución de Bizarrap? Si les gustó, si estaba bien por ahí, vino alguna corrección, ¿cuánto tiempo demandó todo este proceso? Yo lo único que supo, obviamente, es que ellos lo aprobaron. Claro. Obvio. No creo que hubiera salido si no les hubiera gustado. Más que el está aprobado, yo no recibí. La verdad, me hubiera encantado poder tener contacto con ella o con Bizarrap, pero bueno, esperemos que en algún momento se ve. Claro. Pero sí, entiendo que sí que les gustó y que por eso quisieron seguir adelante con ella. Ahora, Jackie, de alguna manera, bueno, tanto a vos como a todo este equipo que recién mencionabas que trabajaron, ¿sabe que se le abren puertas ahora a nivel internacional? Porque haber participado de esta canción, o sea, de este videoclip, realmente los pone en la vidriera de todo el mundo. Mirá, yo la verdad que lo que estoy haciendo es disfrutar este momento, la alegría que tengo de que este trabajo se haya dado, que haya quedado como quedó, muy conforme con como quedó. Claro. Y si vienen nuevas oportunidades y nuevos trabajos y nuevos clientes, artistas, yo voy a estar muy contenta y bienvenido sea, pero lo que sé es que ahora esto le está yendo muy bien y es un trabajo del que estoy muy orgullosa, así que estoy tratando de disfrutar el momento. ¿Tu parte del proceso cuánto tiempo te demando aproximadamente? Fueron unos cuantos días, sí, fueron varios días porque, como te decía, trabajamos por momentos a 15 fotogramas por segundo, por momentos a 10, está entremezclado, así que más o menos habría que sacar la cuenta de cuántos dibujos son, pero sí, fueron varios días. Cuando te mandaron el recorte. lo demás que hicieron los demás chicos, ¿no? Claro. Cuando te mandaron el recorte, ¿vos pudiste ahí como escuchar como un preview de cómo venía el tema? Porque cuando te mandan el recorte o venía muteado. No, no, no conocía nada. ¿Y no lo pudiste ver ahí un poquitito antes como para decir, bueno, me pongo en contexto incluso para trasladar la intención de la canción al arte que vos estabas realizando? No, no, inclusive yo misma no sé si hubiera, igual con Julia hablamos bien todo lo que ella quería, me explicó bien cuál era su intención, qué es lo que necesitaba que hiciera. Igual ella, yo supongo que me llamó a mí también porque sabía que que yo trabajo con este estilo entonces ya estaba como un poquito evidente que era lo que ella estaba buscando. Cuando te dijeron que era para Shakira no lo podías creer. No, no lo podía creer. Te voy a dibujar a Shakira. O sea, ¿cuál fue tu reacción? Porque cuando recibiste ese llamado de Julia que te estaba contando todo esto, por dentro, ¿qué te sucedía? Y yo pensaba siempre quiero hacer cualquier trabajo siempre lo quiero hacer bien obviamente pero ahora era como lo tengo que hacer muy bien porque es un artista que conozco desde que desde que tengo memoria, desde que claro entiendo lo que es la música que escuchaban mis padres antes que yo. Totalmente. Entonces, en mi vida es como alguien que estuvo siempre ahí, ¿no? Claro. Y ahora por delante, ¿no? Porque digo, ya me habías nombrado Alit Kila, me nombraste Paulo Londra, me nombraste Avisa Rap, bueno, Shakira ahora que ya es tuya porque vos la dibujaste. ¿Con quién te gustaría trabajar o cuál es tu anhelo así como si podés soñar y decir, bueno, ahora me gustaría hacer mi trabajo o colaborar en la producción de tal artista? En cuanto a lo que es artista, mira, estos días me han preguntado mucho eso así que he tenido tiempo de pensar. Claro. Hay un grupo con el que siempre estoy diciendo en broma que me gustaría trabajar y creo que ahora podría decirlo capaz en serio, que es BTS, la banda de K-pop. Ah, mirá, de K-pop, sí. Ahora me parece que están medio separados, no sé qué onda, pero igual aunque sea trabajar con uno de ellos sería fabuloso porque es un grupo que me encanta lo que hacen visualmente. Claro, ¿te acordás que el muchacho estuvo en la apertura de los premios del Mundial de Fútbol de Qatar? Sí, y acá en Argentina en K-pop. Claro, pero que no fue toda la banda junta, estuvo él solito en la apertura. Bueno, o sea que con los BTS sí te gustaría. Me encantaría, así que si alguien tiene contacto. Bueno, está bien, pero está bien que lo cuentes porque de alguna manera el trabajo que han hecho es excepcional, está a la altura evidentemente de un artista internacional como Shakira de un tema que ha llegado realmente al número uno y como te digo el trabajo que ustedes han hecho lo vieron todos los realizadores de la industria ya sea de aquí de Hollywood de Europa así que seguramente de aquí en más se te abrirán muchísimas oportunidades. Ojalá, ojalá. Bueno, Jackie, gracias por contarnos un poquito la cocina de cómo fue producir este videoclip. A ver, es correcto. Gracias. Bueno, de esta manera conocíamos un poquito el back que me imagino que por más que sepas dibujar muy bien estaba ahí con la tabla y todo te dicen vas a dibujar a Shakira. Un nervio te agarra. No sé si me va a salir. Que deducimos que la súper admira, ¿no? Y sí, porque aparte que imaginate que Shakira tiene la capacidad así como Madonna por nombrar artistas icónicas de ir allornando su sonido y su música y va a estar pasando generaciones entonces por ahí la escuchaban sus padres como ella contó y luego la empezó a escuchar ella y ahora bueno hashtag tendencia número uno, ¿no? Y tenemos a Shakira para rato por suerte.